¡Suscríbete! Ahí nos hizo una broma A mí no me importa No creo que no te puedan pasar el pinche teléfono ¿Qué tal si es una emergencia, eh? Sí, yo sé que sí tienes razón ¿Y ahí entonces? Sí tienes razón Pero, ay, y nosotros no sé Ay, no sé ni qué decirte, ya, eh Es que no tienes nada que decir, Josie ¿Qué tal si te ando buscando para una emergencia? Esas cosas no se hacen Ellos no sabían para qué te estaba marcando yo ¿Para qué hacen eso? Y entonces el que paga el plata roto soy yo Ay, ¿quién los va a pagar mi moca de ahí y los corra de su casa a ellos? ¿Verdad? No puedo No puedo decirles nada de ellos El teléfono es tuyo Tú me tuviste que haber contestado el teléfono ¿Es neta, Yaren? Sí O sea, yo sé que tú tienes razón Sí la tienes Josie Jule, no manches, güey, si ya te expliqué, güey Ábreme, güey No Chule, quítale el candado a esta madre o me voy a brincar No Regresate para allá con los claves Chule, ¿cuántas veces te tengo que explicar que estaba grabando? Estaba grabando Y si estabas grabando, ¿por qué traía tu teléfono una talla, Yaren? ¿Cuál talla, Yaren, güey? No manches, güey, neta que Estamos Chule, me vas a abrir Si no para brincar me hay peligro y me encaje un pico de estos Brincate Ya te dije que estábamos grabando, güey, ábreme, güey No Ábreme, güey Puro, o sea, pura mentira, estoy bien porque dijiste Ahorita vengo, voy a ir a grabar Sí Y te estoy Sí, el video Nosotros íbamos a grabar un video nada más Y ahí nos lo aplicaron, aquel güey Y el Watsi nos hizo Nos encerró y no nos dejaba salir ¿Qué querías que hiciera? Pues no sé, ha de haber sido su novia o... Su novia no se llama Johanna, por eso Pues no sé cómo se llame, pero no había ni una... ¿Qué? ¿Está marcando? Y así todo el día, güey Desde temprano, güey, me pegó una marcadilla ¿A ti no te ha marcado? Sí, güey, varias veces, güey ¿Qué estarás pensando, güey? Que si se la robaron mi cámara A ver si no nos va a irnos de manda, güey ¿Por qué? Nosotros lo demandamos porque nos encerró Nos secuestró, está peor, güey Nosotros robamos, pero él secuestró Ahí está el video, güey Pero entonces no lo sube Capaz y cuando le llegue la demanda Ahí se arrepiente y no lo sube Y sigue, y sigue marcando a la de... A mí hasta el chai, güey Me estuvo marca y marca a la de... La cámara esa... A mí ya me gané de vender Está bien para Navidad La empeñamos y sacamos para los regalos de Navidad Qué chichibare, güey ¿Qué hacemos entonces? ¿Lo dejamos que sufra? Sí, eh, buenas tardes Buenas tardes Ey, no estoy para mamá Sí, bueno Ey Bueno Que no estoy para mamá No te está bien, güey Ey, Yoshi ¿Qué? ¿Cuándo vas a traer las cosas, güey? No, no estoy en Yoshi, estoy en cangoso Ah, estoy en cangoso No estoy en cangoso El Yoshi anda la mierda, tiene una oca Déjate mamá ¿Qué le dijo? Dile que ocupo la pinche cámara Ya sé que eres punto maneras A mí, ¿qué es, güey? Yoshi, güey No Oye, pues no, nina Oye, pues no, nina ¿Qué es hoy? Ey No, tú pides hoy en cangoso Sí, hombre Eres en cangoso, verga Pero ocupo la pinche cámara Dile al Yoshi O tú, quien sea Ocupo que traigan la cámara, güey Traigan ahorita, al rato, no sé ¿Necuadro? Ocupo mañana ¿Necuadro? 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 Sí, ya sé Por eso Traigan, el cuadro Me viene valiendo 3 kilos Ah, entonces nos lo quedamos, el cuadro Entonces el cuadro Lo pongo en la sala, güey Me vale mal Lo quedas con el cuadro Quédate en la cabeza si quieres Pero tú, por la pinche cámara, güey No se pasen de verga, güey O sea, una cosa es que se lo lleven Otra cosa es que se lo queden, güey Eh, güey Tú te quedaste con nosotros Por 24 horas, güey Pues sí, güey Pero fue un día Y aparte aquí estaba yo, güey Y le pido y todo, güey ¿Vamos a la cámara aquí Le vamos a dar cena ahorita a nosotros? No, hombre Lo que más más te abiertas tú, güey ¿Topas al gangoso? No, güey, no, no ¿Qué más no? Por la cámara y ya, güey ¿Qué hacemos, güey? No sé Es que, es que mira, güey Ya te vamos a decir la neta, güey Te podemos llevar la nota de empeño, güey Eh, güey Nomás a empeñarte la cámara, güey Nos dieron 4.500 por ella, güey No, déjate, mamá Es 4.000 y lo que vale el lente, güey Dejate, mamá Es lo que hoy le dije al Yossi, güey Le dije, güey Pídele unos 8 al vato, güey 4.500, no, Dios Esto es mochito Definitivamente lo que pida, güey Porque si no es usted, güey Esa madre, güey ¿Cómo lo puedo hacer con mi cámara? Pero el cuadro aquí lo tenemos El cuadro si quieres pasar por él, güey Sí, güey Si quieres pasar Trae para acá las cosas, güey Las dos cosas La cara Ven, ve Al rato A la casa de fe Yo me trae la pinta Saca la cámara Ah, güey Y no regresamos nada más Y casi nada Y, güey, ¿por qué te pesa una cámara, güey? A nosotros no nos pesó Quedarnos en el patio tuyo, güey ¿No te gustó la serenata? No tienes idea Ni cuánto es la pinche cámara de esa, güey ¿Y no tienes idea Cuánto sale una serenata de nosotros? Y nosotros te la dejamos gratis Desde el cielo Una hermosa mañana Desde el cielo Una hermosa mañana Está bien Está bien No más a Déjense, verga Ay, no No va de No va de ¡Hala! Eh, güey, colgó, güey Se agregó y estaba Sí, güey Inga tú, güey Pues ya dijo que nos quedáramos con la cámara ¿Cuánto crees en realidad que No se nos preste, güey? Ustedes comenten allá abajo Si quieren que sí No, vamos a regresarla, güey Porque sí, mucha gente Sí nos dijo Eh, güey, estuvo mal que se llamaran las cosas Eh, güey, pero también estuvo mal que nos salga Pichy pedón que nos metimos aquí Con las mujeres, güey Amigo, pues ya estamos aquí En el lugar donde todo comenzó Pues mira, primero que nada Yo vengo pensando en cómo vaya a reaccionar este güey Ahorita que nos mire Y que lleguemos con las cosas Con su cámara Su cuadro Es que tiene que reaccionar de una manera bien O sea, pues no se tiene que poner en ningún plan No puede de acá, de agresivo Y acá porque irá Jajaja No entiendo eso de recibir chingadas Si quita, lo agarra y no amarre No se ve, no meten allá adentro Vamos a ver que la cosa es de lejito Porque es un intercambio Nada más allá Sí, ya no Son de paz Entregar las cosas Pero son de paz De comillas Ustedes ya saben qué significa Son de paz de nosotros Ya saben que Que se meten con cevichurros No sabe dónde se enredó El que se mete con cevichurros Se meten con el Yossi Y con el Christian Pues somos los cevichurros Es lo mismo Me traigo una pizza No sé, es lo que quieren A ver qué dice Buenas tardes Soy el de Rapid No, bueno No pedimos Rapid aquí Me mandaron pa' acá Me mandaron pa' acá Con unos Unos Sushi No, está equivocado Y Uber Eats Está equivocado Y Uber Eats Y una cámara Un cuadro Algo así Eh, güey Aquí traemos tus cosas, güey Pero preocupamos Que nos abra, pues Para pasar Porque si no, pues ¿Cómo? Pues muy aparte Pues como ya escucharon Ustedes Ahorita vamos a entregarle Las cosas a este vato Al Watsi Pero pues el Chai Pues tuvo mucho que ver Entonces Mira lo que le espera El viejo Una emplayadita buena Le vamos a dar Y pues ustedes ya saben Que es lo que hacemos Cuando Que sea Que sea pues doble bromo Sí, 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 sí Agüero, doble, doble Aquí estamos afuero, güey Agüero 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 Lo de la cámara, güey Sí lo empeñamos Pero la vamos a ir a sacar, pues La vamos a ir a sacar Y ahí está Y usted, güey Se quedó con el papel La hoja O sea ¿No trae la camareta? No, güey Traemos el puro cuadro, güey Pero veníamos a decirte, pues ¿Cómo se pone a hacer esa mamada, güey? De empeñar mi cámara, güey? Si no es de ustedes, güey? Pues es que No sé, pues Este, güey Que ocupaba una perecilla Por su cumpleaños No sé qué Y yo Quería pistear a gusto, pues Pero ahí está el papel No, o sea que la cámara, güey ¿La bajó? ¿O la sacó? ¿O nosotros la sacamos mañana y te la traemos? O si quieres te doy la hoja y tú, güey La sacas, güey Pura mamada de eso, güey No, y no nos prestaron mucho, la neta Si nos prestaron tres quinientos, güey Eh, güey, pura risa, güey Pura perejada, se vuelve, güey Es, güey, pues Es que No, o sea, ¿para qué le empeñan? O sea, ¿cuál era la necesidad? ¿No tienes otra para grabar o qué? Sí tengo Y eso va a tener que ver si tengo cien Pero no hay pereo, güey Pero sí Pero esa cámara es mía, o sea, independientemente Si yo tengo cincuenta, cien cámaras Esa cámara es mía, güey O sea, todavía que se la llevan dos días, güey Todavía me dicen No, que le empeñamos, güey Qué mamadas son esas, güey Eh, pero no está perdida Eh, no está perdida, güey Vamos a ir por ella Sí, güey, pero a ver Si la ocupo mañana A ver qué hora me la va a traer mañana Pues no sé ¿A qué hora abre en la casa empeño esa, güey? Pues no sé, güey Es que Mira, güey, esto, güey Pura mamada Vamos a ir a ver Mañana maté la cámara, güey Ey, déjese mamada No, 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 güey Ya me sacaron de pedo, güey No, no, güey Te la vamos a traer, güey Ahí la traemos, güey Ahí la traemos Ahí la va, la va, la va a echar, güey Estamos grabando, güey Eh, güey, que este, güey Qué machista malilla, güey Es, güey Es que se llevó en la cámara dos días, güey No me contestaban, güey Y es el pedo, pues, de que Uno se queda prácticamente ahí Sin nada Sin nada Sí, sin nada O sea, nosotros si nos quitan una cámara Pues nos acabamos de cámara Como por ejemplo Ya empeñamos una de nosotros Y estamos grabando con el celular No, güey, nada, güey Chécalo, güey No, no Unas fotos ahí que nos tomamos Desnudos ¿Qué haces? ¿Cuándo arrojaron con su lado? Eh, güey, pues es que esos celulares Tienen una calidad bien perra, güey Eh, güey, si fuera Si fuera uno más nuevo, güey Pero ¿cuál es el 8 o el 7? Este es el 6 No mames Eh, güey, por eso no te queríamos El dragón de cámara Porque no alcanzamos a grabar Ni un video Siempre se nos cortan los clips Y la bregada Eh, güey, guacha, güey ¿El Chai para dónde agarra para arriba? Ya me fue Ya te entregamos tus cosas, güey Tu cámara, tu cuadro Entonces Queremos que nos entregues al Chai Ah, por si No, güey, por cierto Oye, güey, por cierto Este güey grabó video ahorita, güey, también Y pues Para que vayan a verlo Los seguidores que tenemos ¿Estamos a pasar seguidores, no? Estamos a pasar unos 35 Más o menos Si no hay 35 comentarios Diciendo que vienen los de Vichurro ¿Qué te ha hecho de mi video? Tenemos ahí un en playa, güey, nomás queremos asustarlo, güey ¿Por qué el Chai? Nomás queremos asustarlo, sí, güey ¿O sea, ustedes quieren en playa? Sí, porque da cuenta que ese día nos preguntó Eh, güey, usted yo los he visto que se la llevan en playa Están peleando razas, sí, que la bestia, güey Y... Ah, por si se cague Sí, nomás para que se cague Pero lo van en playa, ¿o no? ¿Tú qué opina? O que la gente déjese comentarios Si lo quiere ver en playa, o la vez O que comenten, comenten Pues el Chai me ve de varias, güey Ah, pues Un día nos juntamos bien y lo hacemos Pero ahorita Vamos a traerlo ¿Ah, lo ven en playa? Sí, güey, neta Y la veníamos con esa onda nomás Chai, tú Ahí ya, güey Ven, güey ¡Céntese! ¡Ven, ché, güey! ¡Moloso! ¡Gatú, güey! ¡Ya no lo vi, güey! Cuatro escalones en cuatro ¡Fuelta! ¡Gaja, mamá, qué, güey! ¡Garga, gága, 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 gága! ¿Qué, güey? ¿Tú qué, güey? ¿Dónde está, Chai? ¡Garga, gága, gága, gága! ¡No tiene por dónde ganar! ¡No tiene por dónde ganar! ¡Garga, gága, gága, gága! ¡Garga, gága, gága, gága! Y bueno, bien, pues como se dieron cuenta El compa Chai se encerró en el cuarto Misión fallida, ni pedo Pero, pues aquí el compa Watsi Ya dijo que está puesto para... Para en playa ¿Vas jalando? No, es que yo creo que empezó a hacer otra broma, güey Ahí luego se lo voy a comentar Porque me echen la mano, güey ¿Nesta? ¿O sea, otra broma? ¿Ya andando en playa o otra? No, no, otra broma Ah, ¿oh, Simón jalado? Bueno, no voy a decir ni con qué Porque luego se la... Si llega a ver este video Se la va a pegar Sí, ya va a salir No voy a decir ni de qué Pero yo quiero hacer otra broma Estamos a la orden Bueno, amigos, pues dejen su like Para este video Comenten ahí que les pareció Y comenten si quieren ver al Chai en playa Vayan al canal de compa Watsi Que también grabó parte de esta madre 35 comentarios quiero ver ahí Vayan y comenten al video del compa Watsi Que pues van de parte de nosotros Pero diferentes, ¿no? No al mismo wave comentábamos No, sí, va a ver, güey Ya lo mire, ya lo mire Ya lo mire Mira a tu tía, tu primo, tu hermana, todo Bueno, amigos, pues hasta aquí el video de hoy Si les gustó denle like Comenten ahí Ya les dijimos que tranza Y pues sin más que decir Ánimo y laverni Cuídense mucho Ánimo y laverni Y nos vemos en un próximo video Vámonos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!